Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy así vestida como ustedes, muchos de ustedes me pidieron. ¿Les gusta? Hoy estoy bronceada y brillosita como a ustedes les gusta. Y bueno, muchos me pidieron, por eso estoy comprasiéndolos a algunos. Bueno, hoy les quiero contar una propuesta que me hicieron los otros días, millonaria. Un jeque árabe, que no voy a revelar el nombre, por supuesto, me ofreció una suma millonaria, seis ceros. Increíble. Y era para 15 días en Dubái, de día todos los lujos y bueno, todos los detalles, todas cosas lindas. Y de noche, por supuesto, mi piel, de noche sexo y también disciplinarme. Ustedes saben disciplinarme, o sea, azotarme, castigarme. Ahora, este tipo de propuestas, yo les pregunto, ¿ustedes la habían aceptado? Me gustaría saber el comentario de ustedes. Y además, quiero que me digan si les gusta que les cuente estos tipos de temas o quieren que cambiamos de tema y hablamos de otras cosas. También quiero las preguntitas de ustedes, los comentarios y, por supuesto, si les gustan, los corazones. Así que no me dejen sola, los espero y quiero el comentario de ustedes, quiero las preguntas y quiero que me escriban. Este besito es para ustedes, los quiero mucho y no me dejen sola.